Los recuerdos que yo traigo desde niño se los debo a mi gente y mis amigos Aguasarca es mi tierra y yo lo digo con orgullo porque yo ahí soy nacido El trabajo me lo enseñaron mis padres, los consejos nunca podían faltarme Hay amigos que yo quiero como hermanos, siempre juntos vamos todos de la mano Gracias Dios porque siempre estás con nosotros, nos perdonas a pesar de como somos Muy humilde es esta tierra que yo quiero, aguasarca antes de otra tú eres primero Sé que muchos ya no están pues ya se fueron, aunque no los miro quedan sus recuerdos Dios bendiga a todos los aguasarqueños, son mi gente y en mi mente yo los llevo Que Dios guarde a todos los que sin pensarlo, sin que pidan a muchos les dan la mano En mi aldea todos somos solidarios, eso ya lo tengo más que comprobado Me despido le mando un saludo al pueblo, donde quiera muchos amigos yo tengo Para todos va mi aprecio muy sincero, aguasarca eres muy linda, la tierra que tanto quiero